Nosotros planteamos que debería ser la tierra, la madre tierra, el centro de la educación. Y es lo que nosotros llamamos vida. Porque en la educación uno ve mucho cómo las emociones modulan o influyen en la toma de decisiones de los niños. Porque las lenguas ancestrales que nosotros decimos, allí es pura poesía. Si yo entiendo mejor mis emociones, me voy a sentir más a gusto en esta sala y de pronto eso potencializa mi aprendizaje. Es hora de volver a escuchar la sonrisa de los vientos, la sonrisa de la madre tierra, la sonrisa del mar. Esto es la educación para la vida.